Con permiso, no sé cómo te ha ido el jueves, pero aquí estamos nosotros para hacerte pasar un final de jornada dulce, rociero, cofrade, que tenga que ver con las cosas del alma de la ciudad más hermosa del mundo y de su provincia. Se nos ha marchado para siempre Jaime Márquez, lo recordarás, el pelo blanco, pegado siempre a su misterio del señor de la carretería, Cristo de la Salud. Se va gente a las marismas del cielo, otra sigue aquí, caminando, la vida misma. Señoras, señores, con mucho de rocío, por cierto, dentro de una semana, ¿cuántos sevillanos habrán siendo felices un poquito lejos de aquí? Va a empezar, como digo, con mucho de rocío, la pasión. Palabras que se dicen por la arena en los campos de rocío, en los campos de rocío. Palabras que se dicen por la arena en los campos de rocío, en los campos de rocío. Paso detrás de otro y por delante el camino, paso detrás de otro y por delante el camino. Palabras que se dicen por la arena y llegan hasta el mismo corazón y llegan hasta el mismo corazón que se dicen por la arena en los campos de rocío. Palabras que se dicen por la arena y rompen el silencio sin querer, y rompen el silencio sin querer. Palabras que se dicen por la arena y rompen el silencio sin querer y rompen el silencio sin querer. Palabras que se dice por la arena en los campos de rocío. Señoras y señores, buenas noches. Quieres compartir un trozo de esta ciudad y de sus devociones con nosotros, ya tienes abierta la puerta. No tienes más que poner tu corazón en nuestras manos y dejar que nosotros acariciemos esta noche de televisión. Dime tú ahora mirándome a mí, ¿qué tiene la cara de la Virgen del Rocío? Si yo te preguntara, ¿qué tienen esos ojos? ¿Tú qué me dirías? ¿Qué tiene la Virgen del Rocío? Manuel Esteban, buenas noches. Solernemente, amigo, ¿qué tiene la Virgen del Rocío? Yo creo que hay que llegar y verlo allí, es muy difícil de explicar. Y por supuesto, cuando te pones a caminar, siempre vas con las miras a llegar a esa ermita y verla allí. Y yo creo que cuando llegas allí, se te explican muchas cosas. Y todos esos desvelos que tiene uno y todas esas dudas que pueda tener allí, se te disipan totalmente. Un querido compañero, un cristal que tú conoces bien, se ha llevado a Jaime Márquez para siempre. ¿Se lo ha llevado con él? Pues sí, la verdad que nos levantamos con la triste noticia, ¿no? De que Jaime estaba ya, pues bueno, con su cristal carretero, con su hermandad de la carretería, también con su padre Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaira, donde tantos tiempos estuvo mandando esa cuadrilla de costadero. Una gran persona, un gran capataz y por supuesto, bueno, pues un cofra de más que está hoy en las marismas del cielo. Hoy te enseño el diseño del paso de palio del Carmen de Onius Santorum y las portadas del Corpus de Sevilla que tienen que ver con la parroquia del Cerro del Águila. Y te enseño algún camino del Rocío. Y un hermano mayor que está ahora mismo nervioso y feliz. Mi sueño. Lo vas a ver enseguida. Y un artista pintor que viene hoy. Bueno, muchas cosas. Y el hermano mayor de la hermandad de Sevilla que te parece. Tengo de sorpresas hoy, de imágenes bonitas y de noticias. Ana Anterría, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tiene la mirada de la Virgen del Rocío? En esas estamos intentando averiguarlo. La verdad es que yo creo que todos sabemos lo que tiene, pero no sabemos explicarlo. Definirlo, ¿es el problema? No sabemos definirlo, porque todos sentimos esa atracción, pero ¿cómo se explica con palabras? Yo creo que es imposible, ¿no? Que se explica con hechos. Eso es lo que estamos preguntando a nuestros espectadores en el día de hoy en las redes sociales, como siempre, arroba la pasión CTU. Estamos preguntando qué tiene la Virgen del Rocío que genera esa devoción, de millones y millones de romeros que caminan en los días que vienen hacia la aldea del Rocío para ver a la Blanca Paloma. Nos llegan ya respuestas de nuestros espectadores. Nos dice, por ejemplo, Ángel Trianero, es difícil de explicar, es mirar su rostro y sentir una paz interior enorme que te hace olvidar los malos momentos y hasta el dolor más profundo. Luis nos dice, la fe es la que nos mueve a ella. Y como dijo Santa Ángela de la Cruz, con la fe lo podemos todos, sin ella nada. Por eso nos acercamos a ella a través de la oración, por ser madre de quien es, pastorcillo de todos nosotros. Por ejemplo, 12 Barales también nos dice, no se puede explicar, tiene la gracia de la madre de Dios, Pedro Estepa. Lo principal que atrae es la propia imagen, ese recuerdo del primer almonteño de tu hermandad que llegó a la ermita a ver a la Santísima Virgen. Después, si te viene desde generaciones, es una gran ventaja, fe, esperanza y compromiso. También es eso, las generaciones que van pasando y esa fe que nunca se pierde. Bueno, algo debe pasar, señoras y señores, por el cuello de las personas a las que se le pregunta. Porque en este plató he observado yo hace un minuto que he hecho la pregunta en voz alta de qué tendrá la mirada de la Virgen y los caballeros que tengo hablado han hecho así todo. Luego, algo pasa por el cuello. Seguramente el aire que necesitamos para respirar. ¿Será que necesitamos a la Virgen del Rocío, sus ojos, su mirada, nuestra madre, para estar vivos? Hermano Mayor del Rocío de Sevilla, Marcos Cañada, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tiene la mirada de la Virgen? Pues te diría que tiene un misterio profundo e inexplicable, como bien habéis dicho. Yo creo que en el hecho de no poder explicarlo está precisamente su secreto y su profundidad. Y así lo tiene todo, lo tiene todo, francamente. Te brillan un poco los ojos, Marcos. Sí, 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 porque estamos en fechas ya muy emocionantes para los rocieros y con las emociones a flor de piel y con ganas de postrarnos a sus plantas y ante las de su bendito hijo, que en apenas una semana estaremos en camino. Ustedes le han puesto ya cara al hermano mayor de la hermandad del Viso del Alcor, a José Fernando Santos, el hombre que va a pasar a la historia con la filial 121, porque será el hermano mayor que lleve a todos sus hermanos, con ayuda de su Junta de Gobierno y de todos los romeros, pero él al frente de todos ellos, con la devoción rociera del Viso, será el primer hombre que lleve a su hermandad a las plantas de la Blanca Paloma. Va a ser él. Tiene esa responsabilidad la misma aquí encima y se le nota, se le nota. Hermano mayor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. ¿Cuál es la principal devoción que hay en su corazón? La principal devoción, la Virgen María, con la vocación del Rocío. ¿Cómo estás? Bueno, pues intentando asimilar, digerir y estar. No sé qué más decirte, que no es poco. Bueno, dime si eres capaz, ¿qué tienen los ojos de la Virgen del Rocío? Ya con lo que habéis hablado, habéis dicho vosotros, es que es lo mismo. Yo siempre, desde pequeño, de joven, escuchaba a los más mayores, cuando vayas al Rocío, la Virgen del Rocío, eso no se puede explicar, eso es que está allí. Y es así. Y es así. Eso lo han dicho, lo dicen la gente, la sevillana, pero es un hecho. O sea, tú, si quieres saber lo que tiene la Virgen del Rocío, ve y te plantas delante de ella. Ya está. ¿Qué crees, hermano mayor, que vas a sentir cuando se encuentren ustedes ya prácticamente bajo la concha? Esté allí al monte y la filial del viso, tu hermandad, esté tan cerquita de ella. Se escucha en los vivas, los vítores, se escucha también viva la hermandad del viso. ¿Qué vas a sentir en ese momento? Pues un cúmulo de sensaciones que no sé, no sé cómo hacer. La verdad que es un sueño esperado, es un cúmulo de todo y de mucha gente. Muchos los cielos del viso. ¿Y te va a faltar alguien allí? Sí, 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 va a faltar varios. Algunos más cercanos y otros, aunque seamos una hermandad joven, pero hemos tenido la desdicha de que no están. Bueno, ya está. Los rocieros siempre decís que van con vosotros. Sí, por supuesto. Por tanto, están allí. Señora, señores, empieza el programa con necesitamos traguitos de agua. Esto es así. Las cosas del corazón son como tienen que ser. Y si la Virgen quiere, que ahora estemos emocionados, nos emocionamos. Ya no reiremos dentro de un rato, si hay que reírse. Y si hay que seguir llorando, se llora también. Vamos con la primera página de noticias de la noche. Hermandad de Sevilla Sur. Ana Enterría tiene novedades este año. Tiene novedades. Este año afronta cambios en la hermandad de Sevilla Sur y es que han cambiado el camino de regreso. Lo han atrasado. Es un año de novedades en esta corporación porque además de estrenar una nueva junta de gobierno encabezada por Juan Antonio Martínez, pues como hemos dicho, este año va a modificar ese camino de vuelta. Va a retrasar en un día la salida de la aldea Almonteña para propiciar un saludo de la Virgen más familiar en la procesión del lunes de Pentecostés. Si hasta ahora el sinpecado con la silueta de la Plaza de España aguardaba a la Blanca Paloma sobre las cuatro y media de la madrugada, a la altura de la Casa Hermandad de La Palma, este año lo va a hacer en torno a las diez, a las diez y media de la mañana en la calle Almonte, a la altura de la Casa Hermandad de Jerez de la Frontera. De esta forma, la vuelta ya no será el mismo lunes por la mañana como lo hacía hasta ahora, sino que va a ser el martes por la mañana con nuevos puntos de pernocta. Así es que la entrada en Sevilla de Sevilla Sur se va a producir un día después de lo habitual, esto es el jueves por la tarde, varía el camino de vuelta. Confírmame tú, Manolo, ahora vamos con las portadas del Corpoana, pero confirmame tú una cosa, Manolo, ¿vamos a tener programa aquí diario suficiente tiempo como para dar toda la salida de todas las hermandades de Sevilla Capital hacia el Rocío? Yo creo que no hay que ni dudarlo, vamos a tener programa toda la semana de Rocío, todos los días, desde el lunes hasta el viernes. Y el sábado también haremos un programa especial, el domingo la misa, y el lunes, como siempre esta casa va a dar lo que es la entrada de la Virgen, una vez que haga toda su procesión, estará de vuelta para esperarla un año más. Tenéis que estar, Ana Anterría, tienen que estar muy contentos los cofrades y los devotos del Cerro de la Isla, ¿por qué? Sí, porque las portadas del Corpo, que van a estar en la plaza de San Francisco, están dedicadas este año como homenaje a la parroquia de los Dolores del Cerro, por homenaje a ese 75 aniversario de la parroquia del barrio Cerreño. La intención es llevar a la periferia, al corazón de Sevilla, o sea, al corazón de Sevilla llevar la periferia, en este caso a través de esa parroquia de la señora de los Dolores. La parroquia fue erigida el 3 de febrero de 1943 y es la seña de identidad del barrio. El proyecto se ha presentado en el Ayuntamiento de Sevilla y tanto el párroco Alberto Tena como el hermano mayor José de Anca asistieron agradecidos y emocionados al acto. Además, el delegado de Fiestas Mayores estuvo comentando las dimensiones de la portada, tendrá una altura de 14,70 metros y una anchura de 9,70 metros. Así que, bueno, estará dedicado en homenaje a esos 75 años de la parroquia de los Dolores del Cerro. A ver, Manolo, lo que hemos dicho que el lunes arrancamos, pero no hemos dicho, por ejemplo, las horas, no hemos dicho algunos datos. Vamos a contarte brevemente el dispositivo de esta casa para el Rocío a partir de este lunes ya. Como bien sabemos, en esta casa lo que es Rocío es una parte importante de su programación durante todos los años. Y cómo no, pues no podía faltar este año también, 2018, donde empezaremos el próximo lunes 14 de mayo y estaremos una semana concretamente mostrándole lo que es la Romería del Rocío 2018. El correo de Andalucía Televisión comenzará con los programas diarios especiales del Rocío en directo a partir de las 9 de la noche, desde el lunes 14 hasta el sábado día 19 de mayo, que tendremos un especial. El correo emiterá programas especiales todos los días, con reportajes de toda la actualidad de la romería, la situación de las hermandades en el camino y las presentaciones en Villamanrique y en la aldea. El domingo 20 ofreceremos en directo la misa de Romero desde la aldea del Rocío y cómo no, el lunes 21, el día de Pentecostés, estaremos emitiendo en directo la entrada de la Virgen del Rocío en su ermita. Por supuesto, esta casa se vuelca de nuevo con la romería del Rocío y con una de las grandes romerías que existen en Andalucía, en España y a nivel mundial. Hace pocas horas hemos perdido a un capataz alcalareño de nacimiento, un paso muy sevillano en cuanto a la manera de mandar los pasos, se ha marchado, como decía Manuel Esteban, al cielo carretero, ¿verdad? Por supuesto que sí, Víctor. Jaime Márquez. Una persona entrañable, una persona que llevaba muchos años al frente de los martillos, y bueno, pues como todos los conocíamos, delante de ese paso de misterio de la hermandad de la carretería y además delante de la Virgen del Águila, patrona de su localidad natal, Alcalá de Guadaira. La última vez que ejerció como capataz fue en el paso de Madre Dios del Rosario en el año 2010. Estuvo al mando de los pasos durante más de 50 años. Sus inicios se remontan a 1961 con Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaira, donde permaneció 45 años. Fue discípulo del capataz Manuel Adame, con el que trabajó desde 1971. La primera vez que se puso delante de un paso en Sevilla fue con el señor de las penas de la estrella. También estuvo delante de la amargura, las aguas cuando salía de San Martónomé, los panaderos, Santa Genoveva, San Esteban, la saltación, la mortaja y el santo entierro. Su última hermandad fue la carretería, donde empezó en 1991 con Pepe Andreu. Comandó el palio de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad durante cuatro años. Luego la corporación lo nombró como capataz general y finalmente pasó al paso de misterio. En su localidad, además de Jesús Nazareno y la Virgen de la Águila, fue capataz del Cristo del Amor, del cautivo, la voz riquita, la oración en el huerto, el santo entierro y la soledad. La Virgen del Rosario, María Celedora y el dulce nombre. La verdad que sentimos mucho la pérdida de esta gran persona, pero por supuesto estará hoy disfrutando allí en el cielo con su Cristo Carretero. Atención, que descanse en paz. Atención al paso adelante que da la hermandad del Carmen en cuanto a su titular Mariana, bien hermosa, que tallara Paco Berlanga, ¿verdad? Ornium Santorum, nuevo proyecto de paso de palio, mira esto. Pues sí, la hermandad del Carmen se encuentra inmersa en el proyecto de nuevo palio para su dolorosa, el deseo además de ellos es que sea un palio reconocible y muy personal. La corporación ha dado a conocer el diseño que será sometido a aprobación en el Cabildo Extraordinario el próximo 19 de junio. Su autor es el diseñador cordobés Rafael de Rueda, que ha contado además con el asesoramiento de una comisión artística formada por numerosos profesionales y académicos del arte. En caso de aprobarse, el paso de la Virgen del Carmen cambiará en unos años el azul prusia actual a una estética más acorde con las órdenes carmelitas. En la ejecución del palio que llevaría a cabo el artista Manuel Solano se combinarán materiales como la malla, el terciopelo marrón y el tisú de plata. La singularidad que tendría sería un palio bicolor, que es algo que no se ve en Sevilla y con predominio del blanco sobre el marrón. En cuanto a los plazos también se ha hablado de hechura de la pieza, dicen que duraría entre unos 8 y 10 años como mínimo. Todo depende de la financiación, pero sería muy singular y muy personal que es lo que busca la hermandad del Carmen para que tenga una estética más acorde con esa orden carmelita. Es que es una apuesta muy grande, Manolo. Una apuesta importante. Un dineral además. Por supuesto, una hermandad que el número de hermanos no es elevado y donde tendrán que buscar los máximos recursos para poder llevar a cabo ese ambicioso proyecto que también, como sabemos, se va encontrando inmerso también en la terminación del paso de misterio. La verdad que será un palio que llamará la atención cuando esté terminado en su conjunto completo y, por supuesto, no va a pasar desapercibido. Hablando de Carmelitas, estate pendiente de este programa porque te vamos a adelantar. Hemos estado nosotros con los Carmelitas descalzos, los de la calle Rioja, con el padre Dobado, con Fray Juan Dobado. Va a salir adelante la hermandad que están haciendo. Van ya apuntadas 400 personas en la calle Rioja. 400. ¿Y no han empezado? Cristo de Martínez Montaña, un proyecto, Virgen de la Salud. Te lo voy a contar, ¿eh? Estate pendiente porque esta noche te damos un pequeño adelanto. Hoy te pregunto qué tiene la mirada de nuestra señora del cofío, de Almonte. ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene en sus ojos? Tú llegas allí, esos escaloncitos, ¿verdad? Las rejas, más o menos te agarras a ellas, las miras. ¿Qué te parece a ti que tiene esa mirada? Y, por cierto, estos señores que me acompañan esta noche lo habrán mirado entre medio millón y un millón de veces. Yo lo he mirado un par de ellas. ¿Cómo va a estar el tiempo? Para el rocío. Por lo menos para este fin de semana, que mucha gente se traslada a la aldea, que va a ser fundamental para ver cómo quedan los caminos la semana que viene. Este fin de semana es fundamental, ¿eh? ¿Cómo va a estar el tiempo? ¿Lo tenemos por ahí? Pues sí, Víctor. El tiempo, lo que sí está claro es que los romenos no tienen que mirar el tiempo porque sea sol o lluvia, la hermandad va a salir. O sea, no hay cabildo para demora. Hay que recordar hace dos años esos caminos impracticables. Estamos viendo imágenes, Manolo. Es normal que también lo miren, ¿no? Porque no es un camino lluvioso tampoco con mucho calor. Fuimos nosotros, eso fuimos nosotros a grabar. Eso fue, ya había hermandades en camino. Las imágenes son bonitas, pero muy duras. Fueron duras. Bueno, pues se demuestra también lo que es la ferrociera. Fueron esos años, el año ese fue un año duro. Aquí estamos viendo cómo caía el agua. Y por supuesto, bueno, también tiene todo lo contrario. ¿Cómo se vio el año pasado donde fue un año de camino? Hubo, Manolo, perdóname, ¿hubo alguna hermandad que no recuerdo que suspendió el camino? Sí. No recuerdo ahora mismo, ¿no? Era de la provincia de Sevilla, no sé de dónde venía. No, creo que fue de Madrid. Sí. De la zona de Madrid. O pasando por Sevilla. No sé por qué pueblo tuvo que suspenderlo. La hermandad de Puente Genil, desde que salió Puente Genil hasta que llegó a la ermita, no paró de caerle agua todo su camino. Incluso, bueno, Sevilla tuvo que cambiar el recorrido y llegamos tardísimo, entró cerca de las 6 de la tarde en lo que es a la presentación de la hermandad. Pero bueno, aquí estamos viendo la otra cara de la moneda, donde estamos viendo cómo el sol reluce. Y bueno, pues vamos a avanzar un poquito como es la semana. Mucho calor hizo el año pasado. Vamos a hablar cómo va hasta el fin de semana. Bueno, pues durante el fin de semana se esperan cielos despejados en Sevilla y en Huelva, con algunas nubes ligeras, pero sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas van a ir en aumento conforme vayan pasando los días. El sábado y el domingo se esperan máximas de 26 grados. Y a partir del lunes llegarán a los 30. Va a ser un camino de calor. Se prevé de momento un camino de calor. Atención, señoras y señoras, acaban de oírlo. 26 grados, en torno a 26 las máximas durante el fin de semana, que podría subir hasta 30 grados. Ya es una temperatura, no para agobiarse, pero una temperatura seria el próximo lunes. Las hermandades de Sevilla capital empiezan a salir el martes, ¿no? Así es que ahí andamos. Les informaremos más adelante de todo esto. Pero ahora me acerco un poco por tu manera de ver el mundo y manera de verla a ella. ¿Qué tienen los ojos de la Virgen del Rocío? Ana. Es difícil de explicar. Lo estamos preguntando en redes sociales, arroba la pasión CTV. Por ejemplo, nos dice Manuel Peral. No sé qué tiene, pero mi mujer nada más entra por las puertas y se harta de llorar. Eso nos dice Manuel. María José Martín nos dice, lo tiene todo. Lo que está, lo que no, lo que vendrá. En fin, no sé. Y lo tiene todo. A quien siempre le hablo, le pido. A ella le habla a la Virgen del Rocío. Chus Larry nos dice, tiene la grandeza de una madre. Eso es poco, que todo el mundo sea rociero. Rodrigo nos dice, la Virgen del Rocío tiene la esperanza que falta en este mundo y el aliento para seguir caminando por él. Nos dice José, por ejemplo, lo que tiene es que unifica todas las vocaciones de la Virgen María en una sola. Rocío, la capacidad de aglutinar a su alrededor toda la devoción que Andalucía profesa a la Madre de Dios. Juan Manuel directamente nos dice que tiene la perfección, sin más. La Caja Cofrade nos dice, tiene la bondad, tiene el abrazo cálido de una madre. Tiene la mirada amable de perdonar como perdona una madre. Tiene la sonrisa de una madre que hace feliz a un hijo. Tiene y tiene tanto corazón, tiene de todo. La verdad es que lo explican muy bien nuestros espectadores. Ya lo creo. Ahora que lo han nombrado, Ana, amigos de la Caja Cofrade, muchas gracias. Hay detalles que honran a las personas. Porque llegan en los momentos en los que tienen que llegar. Muchísimas gracias. Vosotros sabéis por qué lo digo. No lo vamos a olvidar. Muchas gracias. Vamos a respetar como en los toros la antigüedad. Y que el hermano mayor de la hermandad de Sevilla nos presente a su, ¿cómo se dice? A hijada, ¿sí, no? Si sois vosotros la madrina, ¿no? A hijada, efectivamente. La hermandad del Viso es la hijada de Sevilla. Efectivamente. Le podrías presentar. Ya tenemos al hermano mayor presentado. ¿Quién es la hermandad del Viso? ¿Quiénes son? Bueno, pues yo la verdad que nada más que puedo hablar, Víctor, maravilla de la hermandad del Viso. Son muchos años juntos. Y hemos conformado una gran familia en torno a la devoción a la Blanca Paloma y a su hijo. Y es una hermandad joven, es una hermandad entusiasta, es una hermandad que quiere muchísimo a la Virgen del Rocío, que cuida mucho los detalles en la romería. Y francamente, pues ha sido un merecimiento absoluto después de tantos años de luchar por hacer bien las cosas y por estar cerca de la Virgen y de su hijo, el que han obtenido este año. que para nosotros ha supuesto también un gran orgullo, ¿no? Porque también indirectamente es un reconocimiento a esa labor de madrinazgo que la hermandad de Sevilla con tanto cariño ha desplegado sobre nuestros hermanos Visueños, ¿no? ¿Cuántos años, José Fernando, ha tardado en llegar la noticia? Dieciocho. Dieciocho años. Y va a pasar algo, Manolo, muy curioso, que no se suele dar. Y es que esta familia, las dos hermandades, van a hacer el camino de ida juntos, por supuesto presentarse, que eso es preceptivo, pero también el camino de vuelta juntos. Esto no suele darse así. ¿No es habitual? No, por lo visto no es habitual. Se suele hacer uno de los dos caminos, ¿no? Exactamente. Que suele ser la ida. Se suele ser la ida, parece lo normal. Y ya la vuelta cada uno suele ir a su aire, es más, ¿no? Estamos, como hemos comentado, tan a gusto juntos y somos una gran familia. ¿Lo van a hacer todos juntos? Que lo vamos a hacer todos juntos, sí, sí. Ya nos despediremos el jueves entrando en Sevilla y, francamente, pues estamos encantados de que así sea, ¿no? Vamos a vivir momentos, bueno, y está en paz única, ¿no? Por ejemplo, dentro de una semana veremos esas dos carretas allí en cuatro vitas, juntas, ¿no? Allí en esa ermita pequeña y, bueno, cruzaremos el quema, las dos hermandades juntas. Yo creo que es un momento histórico donde además, bueno, pues también tiene mucha relación el pueblo del Viso del Alcor con la hermandad de Rocío de Sevilla, ¿no? A ver, hermano mayor, del Viso a Sevilla, ¿cuándo y cómo van ustedes? En estos 15 años de caminos, este es el decimoquinto año, los 14 anteriores hemos venido caminando, este año no, porque entonces sería una paliza para los bueyes que date cuenta que el camino es casi, casi, casi todo carretera. Entonces habría que salir un día antes, es una paliza, una paliza. Date cuenta que el Plan Romero termina el 24 de mayo y el Viso llega el 25. ¿Llega ustedes fuera del Plan? Todos los años, siempre. ¿Un día después? Siempre, siempre. Entonces, ¿salen del Viso qué día? Salimos del Viso el miércoles 16 de mayo. Hacemos nuestro itinerario por el Viso y este año va a ser justo, justo, nada, apenas 500 metros de lo que es la ciudad. Son urbanas del Viso, que están lo que son las huertas, el Viso tiene parte que son huertas y en una de ellas, que hay un terreno, un descampado, pues hay un cesteo. Haremos el cesteo y a las 4 y media de la tarde, pues partirá, la carreta se embarcará y vendrá directa a la fundación de la Caixa, gracias a nuestra madrina y en este caso a Marcos, que nos lo solicitaron y ha venido aprobado y van a estar las dos carretas juntas. O sea, va la carreta a El Salvador, ¿no? Sí. Y el sin pecado... No, lo vemos el día antes. El día antes, el miércoles, podemos ver las dos carretas juntas. Y la sede de la fundación Caja Sol van a estar... Y el sin pecado... La sede, vale. Y el sin pecado lo traslada a nuestros priostres directamente también al Salvador. Para que en la misa de Romero estén juntas las dos hermandades, los dos sin pecado. Exactamente. Y entiendo que las dos carretas estarán fuera en El Salvador para después de la misa, ¿no? Exactamente. Saldrán ustedes juntos y ya a partir de ahí el camino todo junto. Todo junto. Oye, qué hermoso. Qué hermoso. ¿Cuántas personas más o menos van a hacer? Porque ustedes llevan un control de caballo, de carro, de carriola. ¿Cuántas personas van a hacer el Camino del Viso? Pues el Camino del Viso lo que es hasta el viernes, digamos hasta el caoso, va a ser en torno a unos 450, 500 por ahí. Y el sábado ahí se va a agrandar un poco porque van muchísimos carros, el típico coche con el carro y va mucha gente. Se prevé que unos 200 más o por ahí. Y en la presentación pues ya no te lo sabría decir porque cada vez nos llaman que otro autobús... Hay mucha gente que va a ir solo a la presentación. Salen autobuses desde El Viso a la aldea para que la gente vea la presentación. Yo no sé a qué obliga... Ustedes me lo explican. ¿A qué obliga ser madrina de una hermandad? ¿O ser ahijada de una hermandad? O sea, más allá de la presentación, la relación en el tiempo... Perdura. Perdura. Perdura, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y hay un hermanamiento permanente para toda la vida. Y bueno, aunque ya caminemos cada una pues lógicamente por sus caminos y en solitario, pero ya hay un hermanamiento que es para siempre. Vamos, la hermandad de Sevilla, Víctor, tenemos el gran honor de apadrinar a otras hermandades, como puede ser Tocina, Gelbes, bueno, pues con la Algaba también, con las que ya mantenemos una relación permanente histórica, manteniendo las dosis de cariño propias entre una madrina y una hijada, ¿no? Bueno, lo que sí tendremos que preguntar, cuando llegue la hermandad al Rocío, ¿dónde se va a ubicar la hermandad del Viso? En el mismo sitio que llevamos toda la vida, en la calle Santa Alaya, que es donde están las hermandades que no tienen casa hermandad, o incluso hermandades que tienen casa hermandad, pero no caben todos, y tienen allí los terrenos, a la altura de la casa 38. Y ahora, más o menos, ¿cómo se vive el servicio? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo van esos preparativos? ¿Cómo están esos priostes? ¿Esos alcaldes de carreta? Porque la verdad es que este año los alcaldes de carreta tienen que estar, que bueno, pues con los pelos de punta. Los alcaldes de carreta están hechos en un flan, y los priostes no dan abasto, no dan abasto. Precisamente hoy, esta tarde, antes de venir yo para acá, ha estado el orfebre terminando las cuatro cositas que le quedaba a él. Los priostes tienen que seguir, los priostes están a destajo, como se dice. Una carreta, la de ustedes, que es de Villarreal, ¿no? Sí, de Villarreal. El diseño es de nuestro director artístico, que es un pintor de allí del Viso, que es Ricardo Jiménez, una persona muy vinculada con las hermandades, cofrade, y la verdad es que él ha sido el diseñador de todo lo artístico desde que comenzamos. Y el año que viene, bueno, habéis cogido un buen año para ser filial, os ha tocado un buen año, el año del centenario de la coronación, y el año que viene, este año lo hacéis con Sevilla, el año que viene, ¿cómo funciona? Ya vais cada uno por vuestro lado, ¿y cómo va a ser eso? Porque estáis acostumbrados a ir siempre juntitos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vais a hacer? Pues mira, yo te lo voy a explicar como dijo Antonio Álvarez Dardé, al cual desde aquí le mando un saludo y un abrazo, porque fue el primer, fue el quien nos acogió. Antonio Álvarez nos acogió y Marco nos despide, nos despedimos. Y es curioso porque Antonio decía, tengo el día del nombramiento, pues al día siguiente hicimos una misación de gracias, lo cual fue toda la Junta de la Hermandad de Sevilla, y antiguo hermanos mayores, entre ellos Antonio. Y Antonio me comentaba que después en el boletín nuestro, lo ha escrito en un artículo que ha hecho, lo ha reflejado. Y él decía que tenía una sensación como cuando un hijo o una hija se le casa. O sea, está muy contento por ella, pero a la vez muy triste porque se va de su lado. Entonces, pues nosotros somos los que nos casamos y ellos son nuestros padres. Yo creo que está... También Marco, la hermana de Sevilla ha estado haciendo sus cultos como son obligatorios, está preparando ya los cultos para estos próximos días, pero la hermandad de Sevilla no se queda solamente en lo que es la preparativa para el rocío. ¿Cómo va la actividad en la hermandad en el mes de mayo por la hermandad de Rocío de Sevilla? Bueno, pues la verdad que la hermandad no para, francamente. Efectivamente acabamos de terminar nuestros cultos preparativos de romería, que han sido magníficos, predicados, por cierto, por el Fray Juan Domado, que antes hemos estado hablando de él, que ha sido maravilloso escucharlo y tenerlo entre nosotros. Y fundamentalmente, Manolo, que tú bien conoces nuestra obra social, que eso es una rueda incansable que no para a diario. Y seguimos atendiendo todos los proyectos que tenemos abiertos. Y sin ir más lejos, pues este mismo mes de mayo hemos tenido dos o tres acciones de la obra social en la Casa del Rocío. Pues han venido reclusos del Centro Penitenciario de Sevilla a pasar un día con nosotros. Hemos tenido a los ancianos de la Santa Caridad. Hace escasamente diez días seguimos atendiendo nuestro economato, Regina Mundi, y ya estamos ya preparando, aunque tenemos la romería por delante, nuestras colonias de verano, pues que tanto nos apasionan y que tanto trabajo generan también para la hermandad, pues ya estamos pensando y trabajando en ella. Es decir, la rueda no para y la hermandad está totalmente viva y activa en este mes de mayo. Le tenemos que agradecer a nuestro compañero Miguel Ángel Crespo, del Canal 12 del Viso, que ahora mismo debe estar haciendo su programa de cofradía. Por tanto, estamos los dos al mismo tiempo. El envío de imágenes del Viso que estamos viendo. Nos han facilitado las imágenes de la hermandad del Viso. Esa ha portado muy bien con nosotros. ¿Cómo fue, hermano mayor, cuando llegó el decreto? Porque eso llega un decreto de, no, ya soy hermandad filial, ¿no? De la matriz. ¿Eso cómo se le comunica a uno? ¿Cómo llega eso? ¿Eso es una carta, una llamada de Juan Ignacio Reales? ¿Eso es cómo? ¿Cómo va? Esa fue la llamada más, la espera más larga que he tenido yo en mi vida. A ver, cuéntalo. Bueno, resulta que ya desde hace un par de años había un rumor. Al Viso le toca ya, al Viso le toca ya. Y ya ese rumor se acentuó mucho más en la romería del pasado año. Ya es que llegaban allí hermanos mayores de otras hermandades que estaban en la misma calle Santa Olalla. Oye, que no te asustes, que para el año que viene, que para el año que... Claro, entonces, pues tú estás ahí, bueno, algún año tiene que ser. Tenemos muy buena relación con nuestra hermandad vecina de allí del terreno, que es Valencina, que la hicieron hace dos años. Y nos dijeron, la hermandad matriz se reúne los martes. Los martes. Y siempre es antes de la candelaria cuando hace el nombramiento. Ellos se reunían los lunes en sus juntas de gobierno, pero lo cambiaron al martes por eso. Nosotros no, pero sí es verdad que empezamos a... Bueno, llegó la hora, llegó el día y empezamos a indagar. Total, nosotros nos solemos reunir cuando tenemos cabildos oficiales los lunes. Bueno, y llegó ese lunes, no sé qué, y por la guasa, ¿no? Pues mañana es posible, mañana es posible, pues mañana, mañana... Total, que yo estaba en casa, había gente que estaba en la casa, en la sede social, en la sede nuestra, en nuestra casa hermandad. Y bueno, y cada uno... Y nada, yo estaba ahí de vez en cuando mirando los móviles, mirando los móviles, mirando los móviles. Y sobre las 12 menos 5 por ahí, le dije a mi hija mayor, digo, Ángela, acuéstate. Digo, este año no será, ya está. De hecho, Valencina se llevó dos años así, esperando el martes este y no fue. Acuéstate, digo, o a lo mejor dicen que si terminan muy tarde, te llaman por la mañana. Total, y fue hablando con ella, y a las 12 menos un minuto sonó el móvil. A las 12 menos un minuto. ¿Quién te llamaba? Me llamó Juan Ignacio Reales, el actual presidente. ¿Y cómo te lo dijo? Me dijo, hola José Fernando, soy Juan Ignacio Reales, ¿sabes quién soy? Digo, sí. Te estaba esperando, ¿no? Te estaba esperando. Por supuesto que sí. Llevo muchos años esperando. Yo muchos años y estoy cansado ya de mirar el reloj. Lo único que me salía es gracias. Gracias, 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 muchas gracias. Y puso el manos libre. Ellos estaban reunidos juntas en Cabildo. Me felicitaron todo, dieron los vivas. Pero yo, a mí no... ¿Despertaste Ángela, claro? No, Ángela estaba allí conmigo. A los vecinos seguro. Lo que hicimos fue vestirnos e irnos a la parroquia. A la parroquia allí se tiraron cohetes, sonaron las campanas. ¿Tiraste cohetes? Sí, sí, sí. ¿A las dos de la noche? ¿Por caos? Sí, sí. ¿Qué sueño? Sí, sí, sí. Con su polémica, como en todo sitio, con los cohetes. ¿Y las campanas? Nada, vengan multas a mí. Ahí está. Y digo yo una cosa, hermano mayor. Se hacen los caminos, a ti también te lo pregunto, Marco. ¿Se hace cada año con alguna intención, con algún ruego, con algún... No sé. ¿Cada año se le dedica de alguna manera en la romería alguna causa, algún motivo? Yo sé que no tiene que ver con una estación de militencia, pero por ejemplo, vuestro primer camino. ¿Lo vais a hacer pensando en algo concreto? ¿Dedicándolo a algo concreto o no? Lo que es a nivel del mandano, lo que particularmente sí cada uno lleva... Un ofrecimiento especial. Exacto, aunque tú sabes, las hermandades de penitencia hacen su estación de penitencia, nosotros somos de gloria y hacemos peregrinación. Una romería, claro. Una romería, es una peregrinación, pero sí está muy claro que cada uno lleva lo suyo. Hay quien irá a dar gracias, hay quien pedirá y eso es... Eso es un mundo. ¿En vuestro caso en Sevilla igual? En nuestro caso igual, igual, Víctor. Cada uno lleva sus propias peticiones, sus ruegos a la Virgen. Su intención. La hermandad de Sevilla siempre se acuerda de los rocieros de Sevilla que están en el cielo, Víctor. Todos los años que nos han legado la hermandad que hoy conocemos, tan grande, tan maravillosa. Y los tenemos muy presentes todos los caminos, la verdad. Con respecto al año pasado, hermano mayor de Sevilla, ¿muchos cambios? Más gente, menos... Más gente, la hermandad, Víctor, sigue un sensible crecimiento que ya se viene notando estos años de forma muy relevante. Y tenemos dos grandes cambios, por decirlo de alguna manera. Es que la hermandad recupera el viernes de ida un cesteo, nada más pasar el vado del quema. Una parada nueva que estrenamos gracias a la gentileza de la Junta de Andalucía, que nos hace de un terreno nada más pasar el vado del quema. El viernes de ida y luego de vuelta, el jueves de vuelta, antes de entrar en Sevilla, la hermandad va a parar también en las instalaciones hípicas del Club Saudín, a quien también queremos agradecerle profundamente la gentileza de cedernos el espacio, pues para tener una pequeña parada para descanso, para refrescar el ganado y los animales y poder entrar en Sevilla con todo el esplendor que la ciudad merece. El plan es estar en la Policía Nacional en Blas Infante en torno a las 7, 7 y media de la tarde. Bueno, ya vamos viendo un poquito que ya se acerca el momento. Por supuesto, este año será un año para enmarcar, tanto por un lado como por el otro. Y por supuesto habrá estampas e imágenes que siempre se quedarán en la memoria. Pero yo me gustaría, aparte de presentarse ante la Blanca Paloma, que yo creo que será el culmen de todo ello, ¿con qué imagen cada uno de ustedes os quedaría del camino? Yo tengo muchísimas. Se me ponen los vellos de punta cuando salgamos de la misa de Romero y nos encontremos en nuestra carreta. Nuestra carreta que se va a bendecir en ese momento. Y es que es todo. Es que desde ahí ya todos los momentos, no sé, sí te podría, a lo mejor a la vuelta o cuando termine este año, yo te diría, pues, de todos, te podría decir, me quedaré, pero ahora mismo. Es que eso va a ser impresionante. Y esas dos carretas en El Salvador y las dos carretas en El Quema y las dos carretas en la Puerta de la Armita. Bueno, y se va a dar la escena, pregunto, ¿eh? Una noche en el camino, las dos carretas iluminadas, una misa, por ejemplo, juntitas, encendidas las dos, juntas. Eso va a ser bonito. Es espectacular. Ya te lo contaré. Que esto, que, mira, que hemos avanzado, Manolo, me lo puedes hasta mandar. Claro. Sí, lo puedo ver. Ya lo puedo ver. Después se mete conmigo. Me lo quiere contar. Bueno, una cosa, hermano mayor del viso, igual que ha dicho Marco, la bandera rociera de nuestra hermandad, Víctor, es un poco la caridad. Y pensar en los demás. En el caso del viso, ¿cuál es la bandera de vuestra hermandad? Bueno, nosotros, desde los comienzos, si algo nos ha caracterizado, y aunque pensemos que son muchos años, 18 años, pero si tú te pones a analizar o a pensar, también, bueno, 18 años para afiliar, pero, por ejemplo, han sido en 2010, nos hicieron hermandad, nos eligieron como hermandad. Entonces, han sido unos años. También es normal, hoy en día, ese tiempo. O sea, yo entiendo que no hagan hermandad a cualquier grupo que se ponga. Entonces, si algo nos ha caracterizado a la hermandad del rocío del viso, es que desde los inicios nos hemos puesto en manos de la parroquia y del párroco que estuviera. Y desde los principios, y seguimos, lo que son las bases de una hermandad, culto y caridad. Culto y caridad. Totalmente volcados. Perdón, ¿en la parroquia está la patrona del viso? Sí, Santa María del Alcor. Está allí, en la misma parroquia. En la misma parroquia. Entonces, nosotros, ya te digo, siempre trabajamos con, apoyado codo con codo con la parroquia y con Caritas. Este año, por ejemplo, en Navidad hicimos una merienda solidaria para una asociación de padres de niños que hay con espina bífida. Y después solicitamos la obra social de la CAISA, que no las concedieron. Y fueron 3.000 euros, que también se los hemos destinado íntegros a esta asociación. ¿Qué estamos viendo ahí, hermano? Mira, esta marca. Estas imágenes a qué corresponden. A la misa de, como te comentaba antes, a la misa de acción de gracia del nombramiento. Eso fue el día, eso fue el 17 de enero. El día después de la llamada, de la famosa llamada. Yo me acuerdo, José Fernando, de un cura en el vicio, se llamaba Don Nicasio. Bueno, eso lo hablamos luego, ¿a que sí? Sí, sí. Lo hablamos luego, que es un tema personal. Sí, Don Nicasio. Fue él, bueno, un cura muy... Además fue quien... quien inculcó o fomentó uno de los que más ha fomentado la devoción hacia Santa María del Alcor. Fíjate. Bueno, dime una cosa, Manolo, que no me ha quedado claro a mí, atención a esto, que esto es importante, romeros y rocieros del viso. Este año ya sé cómo vais, pero el año que viene, ¿qué día salís del viso? Porque ya no será igual. No, no. Los caminos son distintos. Ya es totalmente distinto. ¿Cuántos días vais a estar de peregrino por ahí? No, claro. ¿Qué día saldríais del viso? Ya nos han dejado desde la hermandad matriz y desde el SECOP y toda la organización. Nos han dado una pista. Nos han dejado caer que vamos a tener que entrar en el Rocío, en la aldea el jueves por la tarde-noche. Hay que tener en cuenta que ellos se presentan en el viernes. Nosotros no. O sea, el viernes. El viernes, el viernes. Se presentan los primeros. Los primeros del viernes. Eso es lo que quería decir. El problema, Víctor, es que por el camino de Sevilla, eso es un embudo. Al final, tenemos que entrar todas por el ajolí. Y creo que entran ochenta y tantas. Son 60 hermandades y más asociaciones. Entonces, eso está súper saturado y aglomeración. Pero que para tú llegar el jueves, ¿cuándo sales del viso? Para ir bien, tendríamos que salir el lunes. Lunes. Y ya para salir el lunes, lo mismo sales el domingo y haces una salida apoteosa. Pero todo esto es hablar por hablar. El domingo. Hasta que no volvamos. Sería la semana entera. No hay que tampoco asustarse porque Puente Genil sale también. Hay hermandades que salen. Sí, Carmona, nuestra vecina Carmona sale. Que por cierto, este año... ¿Córdoba está en los caminos ahora mismo, es verdad? Sí, sí. Córdoba está en los caminos. Que Carmona sale el domingo y por cierto, este año va a pasar por la carreta y los peregrinos van a pasar a saludarlos. Va a entrar en el pueblo, en el viso. Bueno, pues esto ya está aquí, señores. ¿Por qué? Pues es una bendición. Ya, ya. Pero, hombre, hay muchos alejos. Si por él fuera, lo empujaba un poquito más, unos cuantos días más. No, que va, Manuel. Para terminar de preparar. Yo, si por mí fuera, que fuera a misa, ya. No, que sí. Ya una vez que está ahí. El trago, mientras más rápido mejor. Exacto. Bueno, señores, que tengan ustedes mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que la Virgen de Rocío les bendiga. Y no me ha quedado claro que tiene ella en los ojos, señor Fernando. Yo, yo lo que te he dicho antes, yo no... A mí, yo tampoco lo tengo claro. Lo que sí sé es eso. Tú ves y te presentas allí. Y ya está. Y cuando vengas, pues... Marco, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Víctor. Y, bueno, en la hermandad de Sevilla tenéis siempre vuestra casa. Y esperemos, como ha dicho José Fernando, que la Virgen, pues, un año más nos proteja a todos bajo su manto. Y que el divino Pastorcito, igualmente, pues, tenga presente a todos los rocieros en una maravillosa romería de Pentecostés. Qué bien habla el hermano mayor de Sevilla también, ¿eh, Manuel? Siempre, siempre. Pero de siempre, no de ahora. Ha tenido el gesto, además, Marcos Cañada, de traer una pulsera de la hermandad a los miembros del equipo. Jorge, si puedes abrir que veamos ahí a los demás. Aquí está la pulsera, muchas gracias. Una letra muy característica, ¿eh? Sí. Y muy contento, Manuel Esteban, porque al final, Ana también, porque al final es una pulsera... Verde y blanca. Hombre. Gloria. Verde. Gloria. Verde y blanca, la que puede leerse... ¿Qué palabra, Manolo? Sevilla. Bueno. ¿Y qué tienen los ojos de la Virgen del Ocío? Pero primero, Jorge, ¿tú quieres que veamos una foto? ¿Estará el hermano mayor del viso preparado para ver la foto? Venga, suéltala. Es para todos, ¿no? Suéltala. Ahí está. Miguel Ángel. Vamos a ver, ¿pero de quién se trata, hermano mayor? Es Miguel Ángel Crespo. Desde su plató en el viso. Exacto. Desde el programa que nos está saludando. Oye, es colega vuestro. Pero la cosa es que ahí abajo está el programa puesto nuestro, nosotros, la pasión. Lo está señalando él. Qué detallazo, amigo. Pues un abrazo grande. Ahí está, bisueño él. Le tocará este año, hermano mayor. Una cosa que no sabéis. Pobre Miguel Ángel, perdóname. Miguel Ángel quería tener hoy en su plató al hermano mayor del viso. Y se lo hemos quitado nosotros. Y se lo hemos quitado nosotros. Y se lo hemos quitado. Mangazo, señor mangazo. Así es un mangazo. También te diría una cosa, ¿eh? Nos ha costado su trabajito traerlo, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Oh, puh! Porque no vea a mi primo los regatas y pegas. Ni Messi, ¿eh? No me ha costado trabajito. Es que el día que él me llama eran los cultos. Claro. Y no podía faltar los cultos. Los cultos no... No, no, eso saldrá. Por supuesto que no. Bueno, gracias compañero por todo. Un abrazo. Gracias, Jorge. Vamos a ver qué piensas tú, qué sientes tú cuando te enfrentas a la mirada de la Virgen. ¿Qué tiene...? Yo sé que me vas a entender, ¿eh? Salvando toda la distancia del mundo. Hay imágenes como el Señor del Gran Poder, como la Virgen del Rocío, que no se puede definir. O sea, que tú te enfrentas a esa imagen y sabes que te va a hacer llorar. Y realmente no sabes por qué. O sí, pero son demasiadas cosas las que provocan ese llanto. A que sí. Lo llevan ellos ya impresos en su propia pátina. Hablamos de devoción. Y yo sé que me estás entendiendo. ¿Qué tienen los ojos de la Virgen del Rocío, Ana? Pues eso es lo que estamos intentando explicar. Seguimos en ello. Salen muchos poemas, ¿eh? Por parte de nuestros seguidores. Por ejemplo, nos dice Diego Borrego. No es obra humana que bajo los cielos una mañana. Y eso sería para ser reina y madre de Andalucía. Carmen nos dice que es lo más grande para todos los almonteños y para todos los que no lo son. Carmen Rocío dice que lo que tiene es que es muy milagrosa, que lo demuestra siglos y siglos desde 1813. También nos llegan fotos, nos dice Carlos Méndez, a pocos días preparándose el Rocío Olivareño. Que tendrá esta carreta, nos manda la foto, está ya deseando también hacer los caminos. Rodrigo también nos ha dejado una foto de uno de sus recuerdos de su camino con Triana. El camino al igual que la vida misma. Un paso tras de otro con la esperanza de llegar a buen puerto sabiendo que ella no me defraudará. También nos está mandando fotos de Córdoba, de la hermandad de Córdoba, que como decíamos ya está en la calle, camino de las arenas. Ya está en la calle, qué cofrade está suena. Qué bonito eso. Ya está en la calle, ya está en camino, ya está en camino. Ya está en la calle. Me ha encantado, que me ha encantado. Ya ha llegado, ya está aquí. Ana, ¿dónde está Córdoba? Ya está en la calle, ha salido, ha salido. Ha salido, se ha puesto en camino. Debí elegir otra profesión. Es que estoy pensando que el jueves hasta ahora estos señores estarán, bueno, estos tres señores, o sea, quitando a Ana y a mí, estarán ustedes a esta hora el jueves, ¿dónde? En Cuatro Vitas. En Cuatro Vitas, en la finca de Cuatro Vitas, si Dios quiere. En Cuatro Vitas. Junto de noche, las dos, todo iluminado, todo encendido. ¿Y nosotros aquí? Viendo fotos. No pasa nada. Que nos manden también fotos como ha hecho Miguel Ángel Crespo. Tengo una colección que ofrecerte, por si la quieres, muy interesante. Audiovisual del Rocío. A ver, Ana. Pues sí, es una enciclopedia, es la gran enciclopedia audiovisual del Rocío, esta que tenemos aquí. Son 12 DVDs, si no recuerdo mal, son 12 DVDs en los que viene toda la historia de la romería y pueden conseguirla por solo 20 euros escribiendo a promociones, arroba, correo andalucía, punto es. Ahí pueden solicitar esta gran enciclopedia, que pesa, ¿eh? La verdad es que son 12 DVDs con todo lo que tienen que saber sobre la romería del Rocío. Está muy bien. Pausa para la publicidad. Vas a conocer, lo conociste en este plató, nos pintó al cachorro con un bolígrafo Vic en hora y media. Fue maravilloso. Partió de un folio blanco, se sentó allí y nos pintó al cachorro. ¿Lo recuerdan? De dos hermanas. Juan Miguel de nombre. Es el encargado de pintar el cartel que tiene que ver con el centenario de la coronación de la Virgen del Rocío, cuyo himno va a escribir Rafa Serna. Bueno, pues aquel hombre que pintó un día al cachorro se va a sentar aquí dentro de pocos minutos. Venimos enseguida. Gracias. 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 Como hace muchos días, Juan Ignacio Reales, a quien enviamos un fuerte abrazo, presidente de la hermandad matriz de Almonte, cogió el teléfono, marcó el número de Juan Miguel Martín Mena, artista mazareno, pintor, y le dijo algo así como, Juan Miguel, necesito que hagas el cartel, que pintes el cartel del centenario de la coronación de Nuestra Señora del Rocío Patrona del Monte. ¿Cómo se le quedaría el cuerpo al pintor en ese momento? Esa llamada que, por otra parte, no esperaba. Juan Miguel, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tienen para ti los ojos de la Virgen del Rocío? Pues antes, esperando para que me dierais paso, estaba pensando precisamente, siguiendo el programa, ¿qué podía yo contestar a esto? Son tantas horas mirándola a ella, y tantas horas también dibujándola. Es una de las imágenes que más he dibujado y que más he trabajado. Y en cada dibujo, en cada visita a la ermita, le veo algo diferente, porque algo tiene y algo muy gordo. Yo, sobre todo, lo que siempre le noto es el amparo de la madre. Vayas feliz, vayas preocupado, ella siempre te va a coger, y los ojos siempre te abrazan, tiene algo que siempre te abraza. Ahí lo tienen. Le vamos a preguntar todo lo que tú estás pensando ahora mismo. A ver qué le sacamos. Claro, todo lo que se pueda sacar, ¿no? Lo primero que he sabido yo al llegar el artista aquí ha sido que tiene muy poco tiempo para hacerlo, excesivamente poco, entiendo yo, pero lo hará y lo sacará adelante. Hablando de los ojos de la Virgen del Rocío, hay un capataz de Sevilla que tú has conocido, digo por si te has perdido la primera parte del programa, lo vamos a recordar a Ananterría, un capataz de Sevilla que ya le está viendo los ojos a la Virgen del Rocío, de Alcalá de Guadaira. De Alcalá de Guadaira, Jaime Márquez Olivero nos dejaba en el día de ayer. Fallecía un capataz con mucha trayectoria en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Comandó la cuadrilla de costaleros del Cristo de la Salud de la carretería durante años y también la de la Virgen del Águila, patrona de su localidad natal, Alcalá de Guadaira. La última vez que ejerció de capataz fue en el paso de Madre de Dios del Rosario y fue en 2010. Estuvo al mando de los pasos durante más de 50 años de trayectoria. Sus inicios se remontan a 1961 con Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaira donde permaneció durante 45 años. Fue discípulo del capataz Manuel Adame con el que trabajó desde el 71 y la primera vez que se puso delante de un paso en Sevilla fue que en el Señor de las Penas de la Estrella, como decíamos tiene una extensa trayectoria, lo hizo en la Amargura, las Aguas, los Panaderos, Santa Genoveva, San Esteban, la Exaltación, la Mortaja, el Santo Entierre, como decíamos también en la carretería que fue su última hermandad donde empezó en 1991 con Pepe Andreu. Comandó el paso de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad durante cuatro años y luego la corporación lo nombró capataz general y después finalmente pasó al paso de Misterio que es el que estamos viendo. Así que se pierde una gran figura, un gran capataz de Sevilla, una gran persona por supuesto. En esta página cofrada dentro de este programa quiero que tomen nota de algunas fechas y lugares, encuentros que debes reconocer para las próximas horas, Manolo. Pues sí, también tenemos una agenda cargada de eventos este próximo fin de semana porque la actividad no para en las distintas hermandades y vamos a vivir... Bueno, pues este fin de semana empezaremos por el viernes donde la Hermandad de los Negritos comienza su Cruz de Mayo tradicional y estará hasta el domingo. También tendremos en besamano a Nuestra Señora de las Nieves en la Capilla de Santa María de la Blanca que estará todo el fin de semana. Ya a las nueve de la noche tendremos varios eventos. Tendremos una conferencia en el Santuario de los Gitanos con motivo de los 80 años del Señor de la Salud. También tendremos el 25 pregón de la Hermandad de la Pastora de Capuchino en honor de la Divina Pastora de las Almas a cargo de Manuel García Domínguez. También a las nueve de la noche la Hermandad del Polígono de San Pablo tendrá una conferencia sobre su historia. Después pasamos ya al sábado día 12. A las siete de la tarde salida procesional del Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia de Nuestra Señora del Reposo en la Barriada de la Corza y acompañada por la agrupación musical Santa Cecilia. También a las siete salida procesional de María Santísima del Silencio desde la Capilla de San Francisco Javier donde será acompañada por la banda de música de Coria del Río. También a las siete saldrá Nuestra Señora del Mar de la Iglesia de la Misericordia que está en la Plaza del Sur Barán y será acompañada por la banda de música municipal de Conil. Ya a las ocho y media salida procesional de Nuestra Señora de Araceli desde la parroquia de San Andrés y acompañada por la banda de música María Santísima de la Victoria de la Hermandad de la Sigarrera. Ya pasamos al domingo día 13 donde tendremos besa pie en honor de María Auxiliadora en su Basílica. 64 años desde su coronación canónica. Después tendremos un rosario público con la imagen de Nuestra Señora del Rosario desde la parroquia de San Julián hasta el convento de Santa Paula. Ya por la tarde tendremos a las siete y cuarto salida procesional de Nuestra Señora de la Alegría desde la parroquia de San Bartolomé. Irá acompañada por la banda de música de María Santísima de la Victoria de la Sigarrera. Y para terminar la agenda cofrada de este fin de semana tendremos la salida de Nuestra Señora de la Salud a las siete y media de la tarde desde la parroquia de San Isidodo, desde la costanilla donde irá acompañada por la banda filarmónica Nuestra Señora del Carmen de la localidad de Salteras. Gracias Manolo. Hemos estado en las últimas horas en un lugar de Sevilla muy especial y hemos visto imágenes muy especiales, testimonios especiales y tenemos que hacer un reportaje para ti con todo eso, Ana. Pues sí, estuvimos en la calle Rioja, concretamente en el Santo Ángel donde hemos estado hablando con Juan Dobado de una asociación de fieles que hay allí del Cristo de los Desamparados que se va a convertir en hermandad, eso es lo que están deseando. La verdad es que tienen un museo maravilloso, tienen oro, tienen de todo allí, ¿no? La biblioteca maravillosa que viene allí. Una maravillosa biblioteca, imágenes de todo tipo de años, hace muchísimos años y la verdad es que está todo muy bien conservado. Tienen un tesoro allí en el Santo Ángel, la iglesia en el Santo Ángel. Nos lo estuvieron enseñando, estuvimos hablando con ellos también, con sus intenciones. La verdad es que tienen muy buenas y sobre todo tienen mucho apoyo porque antes lo comentábamos, 400 personas ya están sobrepasando el número 400 la gente que se está apuntando a esta posible futura hermandad. Y un Cristo recién restaurado de Martínez Montañez que va a tirar seguro de mucha gente. Bueno, pues está con ustedes Juan Miguel Martín y yo quiero saber, a ver, ¿has empezado ya a pintar? Sí, porque ¿tienes que entregarlo cuándo? No puede ser verdad lo que me has dicho. ¿Cuándo lo entregas el cartel? Pues el cartel está previsto que se presente antes de la procesión extraordinaria, que es en septiembre, entonces pues calculamos más o menos que estamos pendientes de fijar la fecha, pero en agosto tiene que estar presentado y por supuesto mucho antes tiene que estar terminado. O sea, ¿julio? Julio. ¿Cómo lo digas? Julio. ¿Cómo lo digas? Julio. Pues mira, aparte de que no asimilo todavía la idea y te cuesta ponerte en marcha y demás, es un cartel que, bueno, pues es algo histórico del que tú te tienes que documentar bien. Yo el hecho de, o sea, el momento de la coronación es uno de los momentos más significativos de la historia de la devoción de la Virgen y, bueno, pues siempre te documentas, te informas, pero bueno, desde que me hacen este maravilloso encargo, pues aún más. Estoy ahora mismo en una fase de documentación absoluta y enterándome de todo tipo de anécdotas y de datos, pues para que la mente empiece a funcionar y que aquello vaya fluyendo. ¿La técnica cuál va a ser? Un bolígrafo. Soy fiel a mi bolígrafo. Que original, ¿no? Para un cartel de... Sí, yo creo que me conocen por eso, me han buscado por eso y creo que debo de ser fiel. Dentro de mi técnica del bolígrafo, y ya llevo varios años trabajándola, voy metiendo algunas modificaciones, algún tratamiento nuevo, algún acabado posterior, pero la base siempre va a ser el bolígrafo. Por ahora voy a seguir apostando por él. Muy singular, desde luego, ¿no? La verdad que, bueno, pues también una apuesta importante la que hace la hermandad. Diferente, ¿no? Yo creo que, como debe de ser, ¿no? Un centenario de una coronación que va a estar repleta de actos, con ese pregón, con ese himno, con esa nueva corona que vamos a tener gracias a todas las hermandades filiales que van a hacer los hermanos delgados. Pero, bueno, yo quisiera saber también, lo típico que se te puede preguntar, cómo se recibe esa llamada, cómo te encuentras, y cómo te dicen, oye, mira, que tú vas a ser que vas a pintar el cartel de la coronación. Cuéntanos un poquito, porque claro, también es saber cómo fue todo aquello, ¿no? Pues yo acababa de dar el pregón del Rocío de la hermandad de dos hermanas, que tuve el honor este año de pregonarlo. Y, bueno, pues estaba en los días posteriores, yo creo que la llamada fue un martes, yo acababa de dar el pregón el domingo, y me llamó Juan Ignacio, que aparte, bueno, de conocerlo por ser el presidente de la matriz, me une una amistad con él y con su familia. Y, bueno, pues empieza a felicitarme por el pregón, a contarme cómo había sido la experiencia, y, bueno, pues nada, estuvimos un rato muy gratos charlando y, bueno, y cuando vamos a colgar, bueno, muchísimas gracias, un abrazo, y no, 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 espérate, que para esto no te llamo. Y ahí ya me quedé, bueno, pues pensé rápidamente en cualquier trabajo, pues que tenía que ver, pero por supuesto no con la magnitud, y cuando me lo zampa, porque eso no se puede expresar de otra manera, mira, vas a ser el, queremos que seas el cartelista del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. A mí cada palabra me cayó en los hombros y fui bajando como diciendo, Dios mío, ¿por qué, o sea, por qué se habéis fijado en mí? Y rápidamente tuve la decisión, tuve la respuesta cara a cara, que era, yo el pregón del Rocío de dos hermanas ha sido una experiencia muy bonita, maravillosa, enriquecedora como ninguna, pero he tenido momentos de dificultad y he tenido, bueno, pues que ha sido un esfuerzo que yo no esperaba tener, por cuestión de tiempo, cuestión de... y digo, es un regalo de la Virgen. Y así lo concibo, y desde primera hora lo concibo así, y así lo voy a tomar, y es un... es que no hay otra opción, que no sea un regalo de ella totalmente. Y la vértigo, o sea, enfrentarse a pintar, bueno, tú estás acostumbrado, pero te da un poquito de vértigo de esas dimensiones, la Virgen del Rocío, el aniversario de la coronación de la Virgen del Rocío. No, de repente tienes que... Se asimila. Tienes que ilustrarlo. Bueno, asimilado todavía no está al completo, no lo tengo... Voy asimilando conforme me van dando muchísimas felicitaciones que he recibido, muchos consejos de compañeros, muchos... Y vas asimilando poco a poco, pero la magnitud del hecho no creo que la conciba hasta que se presente el cartel o hasta que el cartel esté en la calle, no sé, no sé cómo, hasta qué momento no seré consciente de lo que es. Sí soy consciente de la responsabilidad. Y eso es lo que, lo que, cada vez que, desde que me llamaron, cada vez que abro los ojos por la mañana, es lo único que veo. Estoy pensando en un año tan especial, el año Murillo, con lo que significa en su obra La Inmaculada. El cartel del Día de la Virgen, ahora la Virgen del Rocío, todo muy mariano. Es como si la Virgen se hubiera presentado en tu vida así de una manera, ¿verdad? Yo soy muy mariano. Tú eres muy mariano. Pues yo me considero muy mariano desde pequeño. Yo la... mis devociones... Yo siempre he dicho que, bueno, pues mis devociones siempre son marianas. Yo para rezar al Señor siempre acudo al Sagrario. Pero mis devociones cofrades y tanto cofrades como de gloria son marianas. Soy rociero. Soy, por supuesto, en dos hermanas, soy muy balmista. Soy muy de balme. Mi devoción de la Virgen de la Estrella, de dos hermanas, la Esperanza Macarena. Son siempre la imagen de la Virgen en la que me mueve. ¿Qué dimensiones va a tener la obra? Pues mira, seguramente todavía está en proceso, pero seguramente la idea que ahora mismo tengo, que puede que varíe, pues tendrá 100 por 70. Un metro por 70. Uno por 70. ¿Qué base tiene? ¿Dónde vas a pintar? ¿Sobre qué? Sobre papel. ¿Papel? Sí. Sobre el papel que, bueno, que yo suelo utilizar. Un papel grueso, un papel fuerte, que aguante los trazos de la tinta, del boli. Y, bueno, y algún tratamiento que otro que llevará en algún efecto. ¿Tiene clara una idea entonces? Hombre. Se va teniendo clara. Lo que pasa que, bueno, que al ser un cartel de conmemoración debes de tener en cuenta muchos detalles. Entonces, la idea va a ser, si la tengo, la estructura va a ser, si la tengo ya por aquí. Que, por supuesto, va a ser ella. No puede haber otro protagonista. Pero luego entra en juego muchísimos detalles que quiero que aparezcan. Y que, bueno, que es necesario que estén en el cartel. Por supuesto, vivirás el camino de este año de otra manera totalmente diferente, ¿no? Pues sí. Parece ser que este rocio 2018 apuntaba maneras ya de por sí. Porque al ser nombrado pregonero de la hermandad de dos hermanas, ya eso implica que, bueno, que desde que te nombran empiezas un camino, el cual, pues, vas a terminar en el camino real. Y, bueno, y ya con este regalo de la Virgen, pues, imagínate, la euforia va a ser enorme. Bueno, necesito hacerte una pregunta como artista, que me contestes más allá de lo que estamos hablando esta noche. Que ahora regresamos, ¿eh? ¿A ti qué te parece que un artista haya decidido pintar en el cartel de una hermandad, quitarle al niño de los brazos de la Virgen para ponerle sin pecado de esa hermandad con su carreta en las manos de la Virgen? Dice el artista, y a mí me parece bien, que porque quiere simbolizar que la Virgen en sus manos abraza y sostiene a toda la hermandad. Obviamente, en esa carreta va el sin pecado, luego va la Virgen y va el niño, ¿no? Aunque no se vea. Pero le han llovido las críticas por haber quitado al niño Jesús de las manos de María, de Rocío, y poner una carreta. ¿A ti qué te parece? Bueno, empezando desde la base que todo, mando desde aquí un abrazo enorme a Manuel. Es conocido y amigo mío. Y lo que sí, siempre, cuando sale este debate, es que no entremos en la polémica barata. En el que, como yo no tengo nada que charlar en un bar tomándonos una cerveza... Me meto con eso. Voy a meterme con él. ¿Por qué es fácil meterme con él? En ningún momento, y eso sí estoy completamente seguro, él no tiene ninguna... No tiene ni necesidad ni intención de llamar la atención ni de buscar propaganda barata. Por otra parte, si hacemos un recuento de carteles de romerías, tanto de hermandades como de la hermandad matriz, en la mayoría no aparece el niño. Quizás ese efecto de las manos te haga perder un poco la vista del niño, pero en ningún momento creo yo que merece los comentarios y la crítica que está recibiendo. Sobre todo porque se falta el respeto a su trabajo. Y eso es lo que ningún profesional debe de consentir. Ni, por supuesto, ningún compañero. Qué bien que se explique tan claro, ¿eh? Vamos. Claro, conciso y cristalino. Hombre, sobre todo porque le afecta en cuanto a su profesión, ¿no? Es verdad que es una profesión también que recibe muchas críticas y muchas de ellas muy duras. Y muchas veces no se tiene en cuenta todo el proceso que lleva la hechura de una obra condesa. Y aparte, muchas veces, como no se explica también, y no se... Hay gente que tú ves y no ves el... Es fácil de criticar. ...la parte final de esa obra. Es decirte, oye, mira, esto es por esto. Y tú simplemente ves que en ese detalle pues no aparece el... Lo más interesante quizás que ha dicho es que es verdad que en este caso, para mí también es una crítica, estamos viendo el cuadro ahí, que tú tienes que querer buscar esa polémica, buscarla es profeso para que haya polémica. O sea, no es algo evidente. Estoy completamente seguro que Manuel, si buscara polémica, haría un cartel polémico. Oye, si está claro, si tú quieres polémica en un asunto, siempre vas a tener la posibilidad de hacerlo muy fácil. Es un profesional. Se toma muy en serio su trabajo y su carrera. Lo avala una calidad, una preparación enorme. Y no creo que le haga falta... Es que además, como bien ha dicho él, ¿no? Que hay infinidad de carteles donde no aparece el niño, donde aparece solamente la Virgen, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, pues, es buscar un poco, ser más rebuscado de lo que realmente se necesita, porque estamos viendo, pues, el anuncio de una romería. Juan Miguel, ¿cómo es ella de fotogénica o de retratable? ¿Se deja o no se deja? Ella se deja todo. Yo soy fanático absoluto y cada vez que la dibujo, que como he dicho antes, la dibujo mucho, porque la verdad que hay muchos encargos sobre la temática del rocío. A mí, aparte, me gusta mucho dibujarla. En cuanto que tengo un rato y un hueco libre en mi agenda, siempre se me viene a la mente algo de ella. Ella puede con todo porque tiene una expresión que no expresa nada, pero lo expresa todo. No hay llanto, no hay risa y, sin embargo, está todo. Cada fotografía que trates es diferente. Cada dibujo que tú veas, cada pintura que tú veas realizada de la Virgen es completamente diferente. Yo, normalmente, suelo trabajar, por supuesto, de guía a una fotografía, a la que elijo, pero suelo tener cuatro o cinco y cada vez sale de una forma diferente. A mí se me nota mucho mi estado de ánimo cuando dibujo a la Virgen del Rocío. ¿Y como rociero que eres, de reina o de pastora? De las dos, de las dos. De reina, por supuesto, de pastora ocasionalmente y cuando lo merece, cuando llega esa ocasión soñada por tantos. Y, bueno, quizás sí, de pequeño me llamaba mucho la atención de pastora. Al no verla, asiduamente, yo conocía a la Virgen de reina, normalmente, y de pastora solamente en la foto. Entonces, a lo mejor eso creaba ese misterio de que hasta, bueno, hasta que tuve memoria y la conocí vestida de pastora en mi primer traslado, claro está. ¿Y cuando vamos a poder ver el cartel, en cuanto a plazos, tienes algo determinado, una fecha, límite? Como hemos dicho antes, por la hermandad matriz todavía no sabemos fecha exacta. Pero bueno, en julio, yo en mi agenda tengo ya julio dedicado. Antes de finalizar el verano ya tiene que estar presentado. ¿Te gusta pintar a la Virgen de frente o de perfil? ¿Tú crees que la Virgen tiene un perfil más llamativo que te pueda atraer más? A mí personalmente de frente me fascina, me vuelve loco porque... ¿Expresa más a lo mejor? Expresa más, me gustan mucho las proporciones que tiene. Yo disfruto más de perfil si tienes una buena foto, con un solo trazo, con un solo perfil, una línea suave, puedes decir mucho. Entonces, cada uno, según la obra, según lo que te pidan, te vas a una foto o a otra. ¿Qué tiempo le estás dedicando al día, al cartel? Más o menos. Sinceramente, ahora mismo estoy trabajando en el Día de la Virgen, de la Virgen de los Reyes. Entonces, claro, tengo que sacarle horas de donde sea. Como estoy en el tema de documentación y demás, pues le dedico las noches. Cuando llego a casa, ceno, echo en el sofá o en la cama, con el móvil, con libros, con historias. Pues le dedico una o dos horitas siempre y luego, cada vez que me viene una idea, pues suelto lo que sea, me voy a mi libreta de bocetos y voy anotando. Ahora mismo no tengo unas horas, hasta que no empiece el definitivo, pues no me marcaré unas horas. ¿Habrá un boceto formal de la obra? Habrá un boceto formal de la obra y, como siempre, desaparecerá. Yo hago muchos bocetos, mido mucho, porque claro, con la técnica con la que juego, tengo que ir sobre seguro. Yo tengo muchísimo más trabajo previo que el definitivo. No puedes equivocarte. El definitivo lo tengo ya clarísimo. Cuando voy a empezar el definitivo es porque lo tengo todo muy claro. Color, proporciones, estructura. ¿Qué pasa? Que yo tengo el boceto al lado y voy probando y voy rompiendo y voy quitando. Cuando termino el definitivo, el boceto ya no existe. Muchos amigos míos me dicen, ¿dónde están los bocetos? Tú tienes que tener una carpeta con bocetos. Los bocetos desaparecen. Quizás a lo mejor uno da alguna idea básica, primera, pero normalmente los trabajo mucho. Y dime una cosa. ¿Bolígrafos de cuántos colores va a haber a tu lado? Pues mira, conforme voy avanzando en mi historia con mi bolígrafo querido, voy resumiendo en colores. Y quizás haya cuatro o cinco colores, más no haya. No me hacen falta mucho más. Ya según cuando ya remate la idea y tal, pues los que hagan falta los utilizaré. Pero bueno, que la técnica del bolígrafo cuando se controla un poquito, lo controla mejor con menos colores que con mucha cantidad de colores. ¿Y qué cantidad de bolígrafos vamos a utilizar para esas dimensiones? Son pocas. Son pocas. Siempre me llama la atención la pregunta siempre, bueno, ¿y cuántos bolis gastas? Pues son pocos porque dan mucho de sí. Bueno, quitando de él, según la obra que tú estés realizando, si tiene mucho fondo, por ejemplo, pues sí, se chupa mucho el bolígrafo. Pero bueno, es poco, es poco. No sé, no te puedo calcular. ¿También estás pintando a la Virgen para el día de la Virgen a bolígrafo? También. Soy fiel a mi boli. ¿Estás pintando algo que no sea boli? Estoy pegado a mi boli. ¿Estás pintando algo que no sea con bolígrafo? Ahora mismo no. Bueno, estoy haciendo particulares retratos y demás con grafito, con pastel. Yo trabajo mucho el pastel y el grafito. Y bueno, con lápices policromos y demás. En su día, ahora los uso menos, pero bueno, he usado mucho el acrílico en formatos grandes y demás. Pero ahora realmente es que es lo que me pide. Es que empiezo un retrato a lo mejor con lápiz y estoy deseando meterle boli. Sí, sí, se me van los ojos al boli y la verdad es que es con lo que realmente disfruto. ¿Tú de chaval atendías en clase al profesor? No, para nada, para nada. Yo siempre estaba, pues, eso, dibujando. A mí me pedían los apuntes, no por el contenido del texto, sino por los márgenes, que eran unas verdaderas grecas de unas convocatorias que salían de allí estupendas. Y bueno, mis carpetas, todo, todo está sumamente dibujado. Entonces, bueno, pues, eso tiene su precio. Oye, pregunta personal. ¿Cuántas veces, más o menos, al año, coge Juan Miguel Martín su coche o tal, o familia o solo, como sea, y se va a ver a la Virgen del Rocío durante el año, que no se ha rocido, eh? Muchas, pero no todas las que quisiera. Sí. Yo voy bastante, eh, ya te digo, tengo una relación, eh, desde muy jovencito empezamos a ir en verano, el grupo de amigos y tal, eh, luego en invierno, gracias a una, a una muy buena familia, amiga, que, que es prácticamente mi familia, eh, pues, tenemos allí casa, amigos, por todas, por, bueno, pues, de todas las hermandades, tanto en Almonte, como en Hinojos, como, como en Coria, pues, es nuestro, como punto de unión, de, punto de contacto, de, 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 de vernos allí. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues, por responsabilidades familiares, por trabajo y demás, pues, no puedo ir todo lo que yo quisiera. A mí me encantaba, me encantaba al principio de, bueno, de yo empezar a dedicarme al dibujo plenamente, pues, coger el lunes el coche, irme para allá, quedarme hasta el viernes, y aquello cunde, pero cunde, vamos. Mucho miedo. Cerrado tres días, y más si es invierno y está lloviendo, pues, ya es la gloria bendita. Oye, no ha podido venir hoy, pero entiendo que compartir con Rafa Serna, él le ha tocado la letra del himno, ¿no? Debe ser hermoso. Ha tocado un encargo muy bonito de Almonte a dos sevillanos. Uno tiene que pintar el cartel y el otro ponerle letra al himno. Dos sevillanos. Sí, alegría me dio cuando recibí la noticia, más alegría me dio cuando supe que a Rafa Serna se le había encomendado esa labor que, sin duda alguna, la va a abordar. El tema de ser sevillanos o no, el verdadero rociero está tan cerca de la Virgen, está en Sevilla, como si está en Bruselas. El vínculo que nos une, y lo digo sinceramente, no se habla... Es el vínculo entre las hermandades, entre el contacto que hay entre personas que realmente trabajamos por y para la devoción a la Virgen, es muy cercano. Estamos en contacto continuamente con la hermandad matriz, con otras hermandades vecinas y demás. Entonces, sí, la casualidad es que sea de Sevilla. Pero bueno, que podríamos ser cada uno de una parte y no... Y dime por último, amigo, Juan Miguel Martín con ustedes esta noche, dime por último. ¿Es cierto que estamos viviendo un momento histórico muy brillante en cuanto a pintores en Sevilla y su provincia? Que hay una jornada ahora de artistas formidables. ¿Como se dice, sí o no? Sí, yo... Mi experiencia personal es muy grata el decir que, bueno, que sobre todo la jornada, como tú bien has dicho, tanto de personas ya mayores, o sea, consagradas en su carrera, como de personas jóvenes, muy jóvenes que están empezando y que son una maravilla y que están trabajando estupendamente con muy corta edad. Y el compañerismo que hay, la de proyectos que hay, en plan, tanto en colectivo como individualmente, la verdad que estamos, yo por lo menos lo estoy viviendo como una época dorada de nuestro trabajo. Juan Miguel Martín, suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y feliz camino. Pregonero y cartelista, casi nada. Manolo, si hace 10 años nos dicen a nosotros, para el centenario de la Virgen, van a elegir un señor que va a pintar a bolígrafo a la Virgen. ¿Y ese va a ser cartel? Tú no te lo hubieras creído, Manolo. Yo tampoco. ¿Cómo que un señor con un bolígrafo... ¿Un señor con un bolígrafo? Por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que... Ahí está. La técnica, ¿no? La técnica es diferente. Pero qué forma de utilizar bolígrafo, ¿verdad? Que al final... Claro. Pero al final... Una obra de arte que desde esto se puede sacar una maravilla. Una cosa tan sencilla que está tan cercana a una persona, ¿no? Una cosa, un bolígrafo, un boli Big, que no estamos hablando de un boli determinado, no un boli Big, cosa normal y habitual, se saquen esas obras de arte. Bueno, a ver, Ana, el premio no es un bolígrafo Big, ¿no? Al que gane el selfie, no. No, el premio que vamos a dar, porque vamos a entregar el premio que pedíamos que nos mandaran selfies el martes pasado, pedíamos que nos enviaran selfies viendo el programa para ganar, pues, esta pulsera de la caja Cofrade y este DVD de Campillos. Estas dos cosas en las que nos vamos a regalar al ganador del sorteo, entre todos los selfies que nos han llegado y que vamos a ver ahora. ¿Vamos a ver algunos? Nos llegaron muchos. Selfies viendo el programa, como pedíamos, por ejemplo, este chico nos escribe siempre, nos mandamos siempre. Ángel García. Su fotografía, Ángel, todo el mundo viendo el programa en ordenadores, porque nos ven mucho de fuera y lo ven a través de el correo web. Mira, en pareja. Familia, en pareja. Ahí te están pidiendo la pulsera, creo, ¿eh? Yo creo que sí, que no tienen pulsera ahí. O una familia. Muchas personas. Familia me suena a mí. Sí, ellos escriben mucho, porque además se reúnen siempre para ver el programa. Así que, bueno, nos llegaron muchas fotos, todos desde casa, además, desde lejos. Este chico creo que desde Pamplona nos escribe cada programa. Mira, este tiene toda la casa preparada. Está ambientado, está ambientado. Tiene toda la casa preparada de imágenes. Así que, bueno, entre todos ellos, sorteamos. Sí se ve regular. No, hay que estar en un selfie total a oscuro, vamos. Un selfie un poco raro. Creo que no es un selfie, pero bueno, también lo hemos metido para ver la foto. Vale, venga. Vamos a dar el nombre del ganador de esta pulsera y del DVD de Campillo. Vamos a ver la foto primero del ganador del sorteo. Hombre, Ángel Trianero. Que nos ve desde... Bueno, Ángel Trianero tiene en Twitter, se llama Ángel García. Nos ve desde Almería, siempre fiel seguidor del programa. Así que, bueno, para él va ese regalo. Esta pulsera y el DVD de Campillo nos ve a través de su ordenador cada semana. Siempre nos ve. Bueno, ahora tengo que decir, Ana, ya no puedo decir hasta el martes que viene, porque el martes que viene no hay la pasión. Bueno, pero tenemos que decir hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes. Vamos a volver antes. Hasta el lunes, martes, miércoles, jueves. Todos los días. Bueno, la gran pregunta que tú te haces ahora, porque me la has preguntado incluso por privado, es, ¿y nos perdemos, Manolo Esteban? ¿Se va al camino, Manolo Esteban? Yo solo pregunto a él ahora mismo, que conteste, que es mayorcito. Manolo, tú te vas al camino. ¿Y tú qué crees? Sí te vas, ¿no? ¿Qué día sale tu hermandad de Sevilla? Jueves, ¿no? El jueves. Jueves. ¿Y el miércoles por la noche te tendremos aquí un ratito? No, por supuesto, aquí hay que cumplir hasta el último día. Y el lunes por la mañana también estaremos aquí. Y ya te iremos llamando, que nos cuenten, ¿no? ¿Cómo va el camino? No hay cobertura, Víctor, en los caminos. Entiendenos, ¿eh? Por supuesto que sí. Y si no llamamos a dos hermanas, que algún artista habrá apunte por los caminos. Por supuesto que en el camino, que además iremos con nuestro compañero de sonido, con Jesús Ortega, pues siempre nos llevaremos en un pedacito de lo que llevamos allí, ¿no? Adelante de la Virgen. Gracias, Manolo. Hasta el lunes. Hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias, Ana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Que ya a esta hora, por ejemplo, hay hermandades del Rocío en camino. Por ejemplo, a Córdoba. Está ahora mismo ya peregrinando. En fin, señoras, señores, que va a terminar Triana este programa, lo va a hacer de una manera hermosa y yo les espero el lunes. Gracias por todo. Sean felices. Saludamos, Madre de Dios, te saludamos, Reina del Cielo, que es bonita del corazón. Ave María, llena de gracia, es una hora de mi dolor, que será bien, que es la palabra de mi amor. Saludamos, Madre de Dios, que es la palabra de mi amor. Saludamos, Madre de Dios, que es la palabra de mi amor. Gracias, Ana. Padre de Dios, que es la palabra de mi amor. Gracias por ver el video.